En el barrio 22 de marzo se presenta una problemática a raíz de una ceiba que cae sobre techos y cuerdas de alta tensión, las cuales están energizando un parque que está dentro de dicha comunidad. Tenemos acá en el momento en este sector de La Manzana 45, 35 y 46, Parque El Bambú, es que hay unas ceibas que están contrarrestando las líneas de alta tensión de acá del barrio y así en este momento estamos creándole peligro a la comunidad, a los niños que transitan en este sector. Habitantes se encuentran preocupados ya que esa problemática está poniendo en riesgo la vida de niños y comunidad de este sector. En este momento tenemos un riesgo porque está pasando corriente, los aparatos infantiles son de hierro y los niños no pueden salir cuando está lloviendo, cuando está húmedo el terreno, le está pasando corriente, ya hay varias personas que han salido maltratadas por este sistema, doloridas, porque cogen la ceiba, cogen un aparato infantil y les pasa totalmente corriente, constantemente está pasando corriente, más el palo de almendro. Bueno, estamos pidiendo a la Secretaría de Riesgo, como al señor Adi Romero, que nos colabore, nos apoye o a otros entes competentes como es la electrificadora, la oficina de Poder Árboles, que nos apoyen para así evitar una tragedia más adelante con los niños o algún adulto, una persona, porque de verdad que constantemente está pasando corriente y cuando llueve, más corriente pasa, sobre todo el palo de almendro y el pomarroso que está en este momento y queremos salir adelante. Se espera que el medio ambiente pueda contribuir con la situación y evitar que se presente una calamidad.